Comenzó en el año 2019 desde la Junta Municipal y hoy lo presentamos como una propuesta para la próxima gestión del Gobierno Municipal a partir del 2021. De todas maneras, de aquí hasta fin de año lo vamos a realizar como parte de nuestro plan de visitas a los vecinos, como autoridad actual, como miembro de la Junta Municipal y siempre en compañía de la ideóloga de este programa, que es la economista, la licenciada Fátima Amarilla, que hoy nos está acompañando y que tiene a su cargo llevar adelante estas charlas, estas mini charlas, porque en tiempos de pandemia lo vamos a realizar en tiempos reducidos, con público reducido también, pero queremos dar estas recomendaciones sobre el manejo de las finanzas personales a nuestros conciudadanos. ¿Es que es crucial en tiempos como estos en que hay que hacer economía de guerra, pero sin dejar de vivir bien, por decirlo así? Estos son tiempos angustiantes, no solamente por la situación sanitaria, sino también por la situación económica, encarnación en una ciudad muy afectada y entonces cada guaraní vale, cada guaraní hay que pensarlo dos veces para gastar y cómo gastar de manera que rinda mejor. ¿A quién va dirigido? A todos los conciudadanos, sin distinción, digamos, de clase, sobre todo lo que queremos nosotros es colaborar con el bienestar de la gente, ¿verdad? Nosotros, aquellos que ganan sueldo mínimo o menos que el sueldo mínimo, tienen una misión y un compromiso consigo mismo y con sus familias de hacer rendir ese dinero y ahí es donde nosotros queremos darle algunas sugerencias de cómo estirar y qué gastos evitar. Estamos muy felices de poder retomar este programa que inició en el 2019, como mencionó el licenciado Florentín. Nosotros habíamos llegado a casi 500, 600 personas en aquella oportunidad, debido a la pandemia no pudimos continuar, pero nos dimos cuenta, aparte de detectar anteriormente la necesidad, de que tuvo un impacto bastante positivo, más todavía después de lo que se vino, la pandemia, y queremos seguir, ¿verdad? Este proyecto es demasiado importante para todos, todos necesitamos saber manejar, saber relacionarnos con el dinero. ¿Brievemente algunos tips que puedan ayudar de repente a...? Sí, ahorrar. Generalmente tenemos la idea de que ahorrar es solamente guardar dinero, ¿verdad? Podemos ahorrar de diferentes maneras, evitando el uso del combustible, de la energía eléctrica, del agua, tratando de reducir al máximo los costos, por ejemplo. Y lo que siempre también mencionamos es evitar los gastos hormiga, esos gastitos que vamos haciendo día a día, que parecen pocos, parece que estoy gastando mi moneda, pero sumando a fin de mes o haciendo un cálculo rápido en el año, suma mucho más que una moneda.